¿Cuál es el evento de esta calidad? Y en forma del torneo tradicional que tenemos, de lectura nacional, el día 25 tendremos la participación de categorías olímpicas. La novedad en esta décima copa es precisamente un evento de esa calidad. El día domingo será el resultado de la selección que representará México para los siguientes Juegos de Lima, pero la de la profesora. Entonces es el pase por la trayectoria hacia el campeonato mundial de Taimán. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es llevar a cabo esas políticas públicas que permitan una sana convivencia entre las familias, entre los jóvenes. Y una de estas formas es a través del deporte. Este trabajo que hacemos es un trabajo coordinado que permite dar mejores condiciones de vida en todos los esquemas a la familia de Chiapas, a los jóvenes de Chiapas y a todos los que vivimos en este estado. Muchas gracias. Hemos estado presentes, participantes como familias. Y eso de verdad que nos llena mucho, muy, mucha felicidad al sector, por el sector de comunicación. Y sobre todo a la asociación, porque es una estrategia que solamente se puede hacer en conjunto, gobierno y ciudadanía. Ser parte de esta décima edición, como muy bien lo dice el profesor Jorge, tres años de un evento que año y comienzo ha ido creciendo y que el día de hoy en estos diez años pretendemos hacer la mejor edición y lo estamos haciendo de manera coordinada con la Federación Mexicana de Taekwondo, la asociación del estado, y con la experiencia de los jueces de la federación seguramente tendremos un gran evento. Entonces, en Justicia para Todos, en su décima edición, buscamos precisamente que sea un éxito, como lo ha sido en otras ediciones, y ahora pues trabajarlo de manera coordinada con la misma federación.